Música Olí, olí, no ve no más agaroso, te veré que al mundo tiró Música 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 Olí, olí, no ve no más agaroso Me veí, carculuquillo Olí, olí, no ve no más agaroso Me veí, carculuquillo No, 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 no Why you make me see We can kill We love you Why you make me see Why you make me see Y si curo que me aplieva por mi Y si bien sabe to que ni con se Pa' yo y con mi forever Y yo soy pa' llorar, pa' usted y no me No me da mi lo sé Por tu bien a mi que con se me lo vi Yo en forever bestia De que me ha chame to que ni con se Pa' yo y con mi forever Y yo tu pa' llorar, pa' usted y no me No me da mi lo sé Por tu bien a mi que con se me lo vi Yo en forever bestia Y si bien Y si bien Y si bien Why you make me see Why you make me see Y si curo que me aplieva por mi Y si curo que me aplieva por mi Why you make me see Y si curo que me aplieva por mi Y si curo que me aplieva por mi Y si bien Y si curo que me aplieva por mi Gracias por ver el video